Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te traigo otra herramienta espectacular, una herramienta con la que te vas a quitar un montón de trabajo encima. Bueno, un montón de trabajo, de trabajo en el caso de que estés utilizando un equipo Linux para tu trabajo o de ocio en el caso que te estés trabajando o que estés utilizando tu equipo para el ocio. Sea como fuere, vas a quitarte operaciones, vas a quitarte trabajo. Y es que normalmente, yo por lo menos siempre pienso en mi distribución Linux, la que esté utilizando, que tiene una sola paquetería. En el caso de que esté utilizando Ubuntu, Debian o Derivados, pues la paquetería, pues ya sabes que se gestiona con apt-get o apt. Pero no solamente tienes esta, por supuesto que también tienes otro tipo de paquetería y otro tipo de gestores. Por ejemplo, actualmente, como bien sabes, estoy trabajando con Manjaro. Y en el caso de Manjaro, pues tengo que utilizar Pac-Man. Pac-Man para los repositorios oficiales, pero no solamente Pac-Man, también te hay que utilizar Jai para los repositorios no oficiales. Bueno, hasta aquí podría ser la parte de lo que pensamos siempre que tenemos como herramientas. Es decir, de la paquetería, digamos, oficial. Pero no solamente tienes esta. Ahora ya sabes que también tienes los Snap, también tienes los Flashpack, también tienes los AppImage. Y esto sería solamente lo que es paquetería a paquetería. Es decir, todas aquellas herramientas que vienen o que puedes instalar de una manera más o menos oficial, dependiendo de los repositorios que utilices, en tu distribución. Pero no solamente son estos los que puedes instalar. También tienes otra paquetería que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, si estás trabajando con Python, si estás desarrollando con Python, también sabes que tienes los PIP, los paquetes de PIP, donde que puedes instalar también. Y que, por supuesto, de vez en cuando deberías actualizarlos. Porque o bien ha salido una nueva versión de algún paquete que, de algún paquete Python que tiene o que trae alguna nueva característica adicional o simplemente que corrigen errores o bugs. Con lo cual es importante tenerlos al día. Y hasta ahora dices, bueno, pues hasta ahora no está nada mal. Tenemos los paquetes oficiales y Python. Pero se ha acabado de aquí ni mucho menos. Además de Python, tienes que pensar en Node.js. En el caso de que estés utilizando Node.js para cualquier cosa. Ya sea porque te hayas instalado cualquier paquete no oficial o cualquier paquete directamente con Node.js o con NPM o de cualquier otra manera. Pero, ¿crees que aquí ha terminado la historia? No. Porque, como bien sabes, últimamente estoy bien metido con toda la parte de Rust. Y Rust también tiene su propio gestor de paquetes. Que en este caso se llama Cargo. Con lo cual también tienes que actualizar los paquetes con cargo. ¿Y ya hemos terminado? Por supuesto que no. Si esto te parecía poco, todavía tienes, en el caso de que estés utilizando Docker, todas las imágenes de Docker que estés utilizando. Es decir, que una vez te pones a instalar, prácticamente te vas a volver loco. ¿O no? Porque precisamente en este vídeo te traigo una herramienta espectacular. Que es TopGrade. Que aquí lo veo y me parece muy parecida a algún simbología. Bueno, no me acuerdo. Evidentemente, TopGrade es una herramienta que está implementada en Rust. Como no podía ser de otra manera. Y es una herramienta que te va a permitir, pues, bueno, trabajar con todos los, con todas las paqueterías que te puedas imaginar. Y algunas más. Vamos a abrir un poco la wiki para que veas. Vamos a ver. Mira, en el caso de Linux utiliza o ejecuta Jai, Jum, APT. Para el caso de Clear Linux utiliza SWPD. Para el caso de Gentoo utiliza Layman. Para el caso de OpenSUSE Zipper. Y para el caso de Void, pues, xbps install. Ni idea. Esto es una de las primeras. Pero no solamente esto. En el caso de que estés utilizando ZSH o BAS o cualquiera de estos, también se encarga de mirar en todo esto y actualizarte los repositorios correspondientes. Lo mismo con VSPWM, con I3, con SWAI. Todo esto es brutal. Por supuesto. Y si todo esto te parece poco, fíjate un poquito más abajo. Que en el caso de que estés utilizando NeoBeam. Y que estés utilizando, por ejemplo, cualquiera de estas paqueterías. También se va a encargar de hacerlo. Pero yo te he dicho cargo. Pero fíjate aquí que tienes. Emacs. También tienes Ocalm. También tienes otros tipos de repositorios. Los repositorios de R. Por supuesto, lo que te acabo de decir de Node. Las gemas de... Perdona. Ahora no me va a salir. De Ruby. Los paquetes de Atom. Los paquetes Flatpak que te he dicho. Los paquetes Snap. Aquí falla con los paquetes AppImage. Y lo que no estoy viendo por aquí, pero también está, son la parte de Docker. Y aparte de esto, también tienes que puedes actualizar el pijón. En fin. Que tienes aquí una barbaridad. Y lo mejor de todo. Solamente lo tienes que hacer con una sola herramienta. Solamente te tienes que preocupar de... Esta que te acabo de decir. Solamente te tienes que preocupar de TopGrade. Así que nada. Vamos a instalarla. Y para instalarlo, voy a hacerme esto un poquito más grande. Así. Y vamos a instalarlo. Ya hay menos ese TopGrade. En el caso de... En el caso de Pacman. Ya lo tenemos. En el caso de Ubuntu y Derivados. Tendrás que utilizar Cargo Install. Bueno. Tan sencillo como eso. Bueno. Primero tendrás que instalar Cargo. Y a partir de instalar Cargo. Puedes instalar TopGrade. Vamos a buscar. A instalar. Cargo en Ubuntu. Lo he puesto en un idioma. Me lo he dado en otro. Aquí está la instalación. Bueno. Pues ya ves que es tan sencillo como hacer esto. Con solamente esto ya podrás tener instalado Cargo en tu equipo. Y a partir de aquí. Fíjate. Y como... Y como dice aquel. Flipa, flipa. Allá va, eh. Perdona. TopGrade. Va a actualizar el sistema. Repositorios Azure. Hyperland. Que ya te mostré en... En otra... En otro vídeo. Que se trata de nada más. Y nada menos. Que un gestor... Bueno. Que un... Un Tiling Window Manager. Pero un poquito especial. Le voy a decir que actualice. A la que la actualice. Todo a lo loco. Como el fin de semana actualizando Ubuntu Server. Este lo está... Este está haciendo a partir de los repositorios Azure. Por eso está haciendo todo esto que estás viendo aquí. Pero igual que hace esto. A ver si no se enrolla mucho. Y podemos ver un poquito más. Aquí está compilando. Todas sus cositas. A lo mejor si intenta instalarlo me va a pedir que... Bueno. Aquí en este caso. Al hacerlo a través de Jai. No me va a pedir hacer nada más. Pero bueno. Está aquí haciendo la compilación de todo el Hyperland. Ya se ha puesto el ordenador a soplar como si fuera un loco. Ya lo tengo. Ahora fíjate que está actualizando Omai ZSH. ¿Qué más? Aquí está comprobando. Fíjate. Ha comprobado qué paquetería de cargo tengo instalado. Y si necesita actualizar. Por ejemplo. Ahora va a actualizar Diesel Click. Va a actualizar DeepStastic. Que también es una herramienta súper interesante. Jazz. Que te hablé recientemente de ella. SQL XClick. Que estoy utilizando en las últimas aplicaciones. Feli Jai. Que también te mostré. En fin. Lo voy a parar aquí. Y lo voy a parar aquí. Porque para actualizar todo esto va a tardar un ratito. Ten en cuenta que lo que va a hacer es descargarlo desde los repositorios oficiales de cargo. Vaya. Va a instalarlo desde los repositorios de Crate. Y a partir de ahí hará la compilación y los instalará donde lo tenga que instalar. Pero vamos. Ha empezado por Diesel Click. Que yo lo tenía en la versión 1.4.1. Y lo va a pasar a la versión 2. Y. Vamos a ver. Bueno. Fíjate que ya me ha dado el primer error. Bueno. Ya has visto. Pero lo súper interesante de esto es que con esta sola herramienta vas a poder hacerlo todo. O sea. Él se encarga de hacer todas las actualizaciones de todo lo que tengas que hacer. Que actualizar en tu equipo. Valga la redundancia. A ver si me he dejado por aquí. Yo lo que no veo ahora mismo es lo de Docker. Y te puedo asegurar que también lo hace. Bueno. O por lo menos ayer. Ayer sí que me lo hizo. Ahora ya estoy empezando a dudar. Ya has visto. Tan sencillo como esto. Te lo hace todo. Yo de verdad que estoy verdaderamente alucinado con esta herramienta. Porque como te digo. De un solo plumazo. Te lo quitas todo de encima. Voy a pararlo. Que se está emocionando esto. A ver. Me está instalando ahora Just. Que últimamente lo estoy utilizando muchísimo. Ya. Creo que recientemente te hablé de esta herramienta. Que es una herramienta súper interesante. Y yo la veo súper potente. A ver si termina por lo menos de instalar Just. Y lo paro. Te queda poquito. 90. Prácticamente ya está. Ahora mismo. Bueno. Ahora me va a dejar en ridículo. Está prácticamente. Pero no ha terminado. Un poquitito de paciencia. Top great. Brutal. Ya te digo. Yo creo que esto. A mí me suena muchísimo de Top Gun. Vamos a probar. Sí. Míralo. Efectivamente. Muy parecido. No me digas que no. Sí. Totalmente. Lo de verdad. Cuánto fenómeno. Pero ya has visto. Súper sencillo de instalar. Y súper sencillo de actualizar. Además puedes realizar determinadas personalizaciones en el config. que yo no recuerdo ayer si hice alguna cosa. Este ya se ha saltado de cosa. ¿No? ¿No? Sí. Ahora está actualizando MDBook. No sé si te he hablado anteriormente sobre MDBook. Si termina aquí. A ver. La 236 de 238. Vale. Y yo lo que quería. Ah, sí. Yo quería mostrarte. Espera. Voy a pararlo aquí. Quit. Exit. Config. Yo te quería mostrar. Yo creo que estaba aquí, ¿no? Top grade. Está en. No sé si hice algo. C de config. El S. P, Q, R, L, S. No. Pues no. No. Pues no hice nada todavía. Esto es todo lo que soporta. Que es lo que acabamos de ver. Pero yo lo que quería. Vale. Sí. Esto no lo toqué. Lo miré directamente aquí en la configuración. Que vamos a echarle una mirada rápida. Para que veas las posibilidades. Efectivamente. Yo esto no lo toqué. Este ves. Por ejemplo. Te permite deshabilitar determinados pasos. Como puede ser que no actualices el sistema. O que no actualices EMAX. Que ignores errores. Por ejemplo. En PowerShell. Que ejecutes determinados pasos. ¿Ves? En el caso de Git. El número máximo de procesos que pueden correr de forma simultánea. En el caso de. Acabo de ver otro más. Composer. Para commands. Para Python. Para Linux. Windows. NPM. Yo creo. Ah. Mira. Flatpak. Para si quieres utilizar. En el caso de sudo o no quieres utilizarlo. Yo juraría que acabo de hacer. Puedo ver también cargo. Control F. Cargo. Así. Vale. Para ejecutar top grade. En. En máquinas remotas. O sea que. Brutal. Brutal. Te lo recomiendo muchísimo. Porque es una herramienta que seguro seguro te va a ayudar. Y te va a quitar muchísimo trabajo. Así que nada. Espero que te sea de utilidad. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.